$2.50 más. Ahí nos ayudamos a comprar. Y el barco. Yo también. Bueno, entonces nos pagamos nosotros de ustedes. Ellos me quisieron de al pinto y así no se puede. A ver, es para todos. Vamos, vamos allá. $4,00 según ustedes. Adiós, ¿usted no nos va a pagar? Vamos a ver allá cómo sigue aquello. Son $5,00. ¿Vamos de la norma? Vamos, a ver qué es. Miren esas hermosuras, ve. Saludos, vamos. ¡Vamos! A ver, ey. A ver, ey. No, es que no hay persona por el video de la cora, de verdad. No, la cora no se la vamos a entregar. Lo siento mucho. ¡Pollo! Lo siento mucho, pero el dinero no te lo vamos a entregar tampoco, camarada. Va. Así que sócala. El video, ¿ustedes creen que yo solo por el video es de Galeado? No, niño. Todo bueno. ¡Vámonos, vámonos! Vamos a ver que le damos otra canción porque son dos por la cora, dígamelo. ¡Vengan! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo la tarde? Estaba ya venada. No, no, no. Vamos, vengas. ¿Pero cuál le vamos a entregar? Este, amor. ¿Qué planeas la primera? Botella. Botella envenenada, de los temerarios. Dice... ¿Qué pasa? Está bien envenenada, dice... ¡Garza! ¡Garza, venga! Sí. Vamos a preguntar a él. ¿Cómo inicia la canción de Botella envenenada, de los temerarios? Sí, en mes de julio. De Botella envenenada, de los temerarios. ¿Cómo empieza? Ah, muy bien. Traigame una envenenada. ¿Pero cómo empiezas? No sé, no me acuerdo esa canción. Puede. Sí me acuerdo la canción, pero no... ¿Cómo es? Ahorita va comenzando este video. Pues sí. No, de eso no, no me acuerdo bien. ¿Cómo empieza la canción de los temerarios? Traigame una envenenada. No. Botella envenenada. No. No. No, Botella envenenada. Traigame una envenenada. Esa es. ¿Cuál es? Aquí estoy. La caverna parece que es de mi barrio más querido. ¿Hola? ¿La falsa sociedad? No, pero es que la que yo he escuchado no empieza así. No, pero no empieza así. No, pero no, ya no sé. Ajá, quizás es otra porque la que yo he escuchado no empieza así. ¿Cómo hacemos cuentas? Este... Véngase. Vamos a cantar una... Una de... Una este... una que usted se pueda una bonita que usted se puede o sea no bonita no es que no son dedicadas sino que qué dijo ajá vengase vamos dice no pero no vengase calla vamos a gastar la voz vamos a decir quisiera yo saber quién ha servido para hacer lo que se tome todo el que ha pero por bromear vengase pues vamos vengase gracias julio hola buenas tajatas venimos por aquí le debemos una canción más no no son dos por la cora o sea pero como usted nos dio cinco a ver no es que no solamente una más verdad porque digamos que nos dio una corajá entonces vamos a ver es que no se comunica búsqueda de este es que yo dale pues para que usted va a seguir quisiera yo saber dale inicia pues en carreras la hueá me sigue vale dale pues dale quisiera que yo empiezo despacio después de que la grita somos va después empezamos vale quisiera yo saber quién hace el vino para hacer lo que se tome todo el que haga por eso le suplico al que hace el vino que mande una botella de vino envenenada no voy a Nayeli me va a estar aquí en este video me dijo la Nayeli que le iba a dedicar la canción de rata inmunda me dijo yo le dije a Nayeli no le dije yo yo no me la puedo dale pues al rastrero yo no me la puedo con sueño de la vida Anivecho mal hecho Nayeli mal hecho dice yo no me la puedo esa no me la puedo yo alemania culebra alemania a mí le vamos a enseñarle yo estas cosas me arrepentan a mí le vamos a enseñarle yo estas cosas me arrepentan pero ya no vamos a devolver no pues obvio no es que me lloro con la condición que me fueron de aquí no no para 5 las para 5 tuyas para 5 tuyas para comer churri gaseosa y el Nayeli 5 de pollo vaya la maluca me dio esto para que lo arreglaran para que le saco no va porfa pero esto se pone la remacha a ver si lo aguanta y no pega loco vaya va también con alambrito o algo pero que quede bien durita 5 de 7 8 9 9 huela es todo por cantar feo es horrible que se callaran todo le daba yo puedo la mente de tiempo noviembre es la tarde se aleja el cielo esta gris la noche pareja sin fin callada en la playa te sigo esperando otra vez porque te extraño no puedo vivir las horas una noche me hablan de ti sentadas en la arena escribo tu nombre trabo un trabado porque me duele cupucero vamos a ver la Norma De verdad ¿Cucucero? A ver ¿A dónde? No, porque la de Migueli no puede pecar No, hijo Vamos a comprar ensaladas Por si no sabías, hija Está bruta, va Bruto vos que no querés estar saludable ¿Salud? Vamos, vamos, joder, joder Hola, ¿cómo están? Hola Hola ¿Cómo está usted? No quiero pedirme la mía No quiero pedirme la mía Pequeñera Oiga, hueva Bueno, así va todo y todo el trabajo Miren Ahí va, a ver Es que estamos decorando Para una mirada Hola ¿Qué tal? ¿Eh, chepito? Miren, la tienda es Cafa ¿Vas a que esa era la que le dije? Sí ¿Vas a que ese? Sí, no Era distinto O sea, así empezaba Pero Así empezaba Yo no lo había escuchado de esa forma Yo no me la podía tampoco Bien bonito está todo aquí, va O sea, va quedando bien bonito, pues Hola Hola, pero para que quedara muy bonito Pusiera por aquí ¿A cuál víbora? ¿A cuál víbora? A la una que está ahí A una víbora que viene cercana Que dicen que va a salir en un día Dicen Es que hay unas víboras castellanas que se hay en la casa, va Aquel tiene cuatro callamos una nosotros Y no se quiere ir ¿Y por qué? A ver, yo no sé Aquí no sale ninguna Aquí no sale ninguna Es que hay veneno, o sea, que no sale ningún veneno en la cama Aquí todo es amor y paz No hay que tener un bote ahí como del agnate ¿De el agnate? Ay, más que blanco el bote va Miren que no es nada, pero si dan una cosita de veneno Seca la casa Miren la cara del Vicky Miren la cara del Vicky El veneno El veneno Miren la cara Hola, Vicky Ay, es que Vicky sabe por qué se pica Vamos a creer como que le estábamos hablando Yo dije, Vicky tiene lucita ahí Que puche que las luces ya trabamos Que le salen a la cara Hola, Vicky ¿A qué hora llegó usted? ¿Puedo? Ah, no, Vicky, ¿a qué hora llegó? Pues ¿Cuál va a ser? Dime uno Yo quiero maonche No me dio va Pero qué aguado está esto ¿Dónde está? ¿Dónde va? Mira, me la he ido Ajá Vamos a terminar La casa se me va a comer Más Entonces No, mamá, ¿qué nos puede decir usted sobre esa decoración? ¿Cómo se siente? Ah, no, pero esto hay que quitarlo Porque esto no se puede Lo que a Vicky le gusta, ¿eh? Bueno, le gustaba anteriormente Sí, por qué? No, lo que a Vicky se pone es No, no, no uso de eso Yo le digo Esto es Usa más pegadito Obvio Oye, no, no, yo sé que hay pollo A ver Aquí viene a la que le preguntes algo a ella ¿Y qué pasó? ¿Por qué la cantigamos, Laura? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi la mayoría... Es que me acuerdo de algo. A mí el que más me gusta es el... El chiquitito. Me gusta el mozolito, porque... ¿Qué pasó, pues? ¡Ay, papi! ¿No? ¡Nayeli! Está mirando tu amor. Mira que es verdad que vos ahí, con Julito. Con la Cristina ahí. Sí, obviamente. Mira, vaya a ver. De Julito que le íbamos a preguntar. Le dije a la Wendy que me aconseja. Le dije una canción de las que nosotros cantamos. Va a terminar más enamorado. No, porque... No, porque sabe lo que... Ay, Nayeli, sabe lo que voy a hacer yo. Porque el pape Julio no me anda negando. Palmero 24 de diciembre le voy a amarrar dos morteros en cada pata. Pa, que salgas. ¡Papi, vení! Bueno, adiós. Ahí, ahí ve. Lo voy a ver, eh. A ver, eh. Ayeli. Ayeli, espérate. Ayeli, hola. Ayeli, ven. ¡Si es sabrosa! Ayeli. No, yo le dije que no le saqué. No, yo no le ando así. Ella le hizo así. Mira. Esperame. Catojo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a ver, la grama, cómo está quedando. Pues sí, voy a hacer. Ya voy a ir a hacer. Vaya. Vaya. Vamos a matar, mi amor. Venga, la grama. Venga, la grama, la grama. Ah, pues matate. Entonces, ¿no? Estoy diciendo que no puede. Papi. Una culebra venenosa. Papi. Semite. Que bonito va quedando todo. Papi. Le amo. Miren, yo le digo papi. ¿Y por qué? Porque es mi papi. Porque es mi papi. Porque es mi papi. 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 Como le dijo aquel bolo allá en el panteón. El hombre le dice papi y le dice papi. Jajajaja. 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 Bien bonito va quedando esto va. Gracias, mi papi. Mira, me ha costado. Mira. Esto digo yo. Por eso que te estoy ahí queriendo. Aguramente. Venga. ¿Por qué? Mi mamito. A ver. ¿De qué hora estamos aquí? Desde las 7 a las 9. ¿Sabes qué es el chambroso? Porque a las 6 venimos. Dejen de chambrosas porque a las 10 vinieron. A ver. A ver. Veniste, hija. Porque yo vine a las 10. Ajá, por eso. Yo vine a las 8. Ocho y media. Porque por el ejercicio. A ver, a ver. A mover la colita. A ver, a ver. A mover. A mover la colita. A mover la colita. Jajajaja. Vamos a ver con Julito. 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 Julio. Julio. Miqui. 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 ¿Por qué te gusta? Jajaja. Hola. Sí, sí, sí. Miqui. A ver, a ver. Miguel le hablan. A ver, a ver. A ver, la colita. Jajaja. Ay, ¿cómo? Porque está la cámara así. Jajaja. Porque son mujeres te merecen respeto. Bueno, ya, ya. 14 minutos. Jajaja. No, ya. 14 minutos. Este nos despedimos de este envi... de este en vivo. Jajaja. Jajaja. A ver... De este video, nos despedimos de este video, cuídense, un poquito de lo que estamos haciendo para que la sede quiera bonito, para cuando la sede venga a la celebración del nido, o a Navidad, para Navidad, que vean bien bonito, Exacto, bueno, cuídense, salud, bye bye, bye bye, a ver,